La gran, 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 gran de la costa Vivo viviendo un sueño que no se cuenta Vivo imaginándote, solo imaginándote Pero el amor se escapa aunque yo te mienta Yo estaba buscándote, solo aquí esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás diciendo Pero yo me estoy muriendo No aguanto más Bailar contigo Y perdernos esta noche Bailar contigo No importa a nadie más Bailar contigo En la arena y los tambores Tú tienes la llama Y cruzando en mi alma Y nos hace volar ¡Bailar contigo! ¡Suscríbete al canal! Quiero guardar tu piel, quiero navegar Te haré las olas contigo Un cuarto de papel, te quiero regalar Te haré las olas contigo Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo No aguanto más, my love ¡Suscríbete al canal! Baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!